El Hostal Albero está situado en una tranquila calle peatonal a 5 minutos a pie de la Plaza Mayor y ofrece conexión wifi gratuita. El establecimiento se encuentra a unos 10 minutos a pie de la Catedral y de la famosa Universidad de Salamanca. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuenta con numerosos bares y restaurantes que sirven tapas españolas y platos típicos de la zona. El Hostal Albero se encuentra a 800 metros de la estación de autobuses de Salamanca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.